Una mala pisada. La verdad, siempre me considero un patrón muy respetuoso. Pago a tiempo, tengo todos los trabajadores en nómina de ley, con sus prestaciones, vacaciones, primas, cesantías y demás. Así que no tengo problemas por ese lado. Acá en la finca las labores normales son la limpieza de los galpones debido a que tengo una empresa de gallinas ponedoras. Tengo varios galpones a los cuales se le debe hacer su mantenimiento, dar ronda para observar que las gallinas estén sanas, sino sacarlas y ponerlas en un lugar para poderlas recuperar con tratamiento médico. También es muy importante el control de moscas. Así que se tienen que lavar los galpones tres veces al día con un producto especial, mantenerles el agua en todo momento, que los bebederos estén aseados y muy limpios y revisar que las mangueras también lo estén. Pues si el agua está sucia o las mangueras, se pueden enfermar las gallinas y morir. La comida se les da tres veces al día y se revisa que todas estén recibiendo la misma porción y al finalizar la tarde se recogen los huevos. La finca cuenta con lotes de siembra también para que ellas salgan a pastoreo en la tarde. Se hace el aseo de los lugares donde duermen. Me tocó encerrar toda la finca con malla para evitar que en ese pastoreo algún animal entrara a hacerle daño a una gallina. Sin embargo, cuando están en los lotes se debe estar muy pendiente. Tuvimos cámaras en la finca y eso hacía más fácil el control de las gallinas y también de las personas que pudieran entrar y salir. Resulta que un día el trabajador que más antigüedad llevaba en la empresa me dijo que se había visto un zorro rondando. Yo le dije que no. Él me dijo, ¿será que algunas cámaras están fallando? Le respondí muy raro, mantienen al día, pero posiblemente con la tormenta que cayó hace tres noches podría haber dañado alguna. Él me dijo, patrón, si quiere yo se la reviso. Le dije, no, siempre traigo al técnico, es mejor alguien que sepa de eso. Él me insistió y dijo, es que estoy haciendo un curso de sistemas y cámaras, si quiere le colaboro y lo que le paga el técnico me lo da a mí y de paso me ayuda que tenga unas deudas que ajustar en la casa. La verdad no le di problema. Es un trabajador que llevaba ocho años en la empresa, así que procedió a ver las cámaras. Me dijo que dos cámaras estaban presentando fallas y me señaló el punto donde había visto al zorro y sus huellas y justo era esa cámara que no servía. Me dijo que traería entonces las cosas del pueblo y arreglaría todo. Le dije que perfecto, que después me enviara los recibos para pagar todo y también pagarle lo de él. Al otro día era el pago. Siempre acostumbraba a pagar al terminar la tarde. Nunca hacía los pagos en la finca por seguridad. Siempre transfería a las cuentas bancarias y listo. Ese día me encontraba en el pueblo terminando de ajustar unas cuentas. Cuando me llama mi hija, Papá, necesito que te vengas a la finca y traigas 20 mil dólares. Los señores que están acá saben que los puedes traer. Nos tienen amenazadas. Por favor, no vengas con nadie y no le avises a la policía, porque de lo contrario, nos pierdes para siempre. Empecé a sudar frío. Me sentí tan impotente. Debía hacer lo que me pedían, pues prefería mil veces sus vidas. Lo demás se recupera con el tiempo. Volví a llamar, pero sonaba apagado. Empecé a hacer la fila para retirar el dinero y preciso una fila súper larga. Fue la media hora más larga de mi vida. Ya, subiendo hacia la finca, volvió la llamada de mi hija. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué te demoras tanto? ¡Ya voy! ¡Nos dieron 10 minutos! ¡Dame, dame tiempo, dame tiempo! ¡Ya estoy llegando a la finca! Llegué y todo estaba en silencio. No había nadie en la entrada. Estaba muy nervioso, pero tenía que ser muy fuerte para que mi esposa y mi hija, cuando me vieran, estuvieran tranquilas. Entré al lugar de las oficinas y todos estaban amarrados. El celador de la noche, mi esposa y mi hija. Todo estaba desorganizado y un hombre habló y me dijo, pase la plata rápido que acá tenemos afán. Tenían maletines, ya estaban todos llenos. Alcancé a ver siete enmascarados. No sabía si había alguien más afuera. Yo estaba atortolado. Los miré de arriba, abajo, cuando de pronto unos tenis se me quedaron grabados en mi mente, pues los había visto antes. Esperé que me sujetaran. Ellos empezaron a cargar todo. Nos dejaron dentro de un cuarto encerrados. Pero mientras tanto, pude detallar esos tenis y caí en cuenta que se los había visto a un trabajador. No habían dudas. Duramos toda la noche allí, hasta el otro día, en el cambio de turno del celador de las seis de la mañana. Sentir la sensación de estar tan vulnerable, los celadores estaban ahí diciéndome que lo sentían. Pero no le creía a nadie. Sentía que todos se habían amangualado y estaba furioso. Llamé rápido a la policía y empezaron la investigación. El monto del hurto superó los 30 mil dólares. No se tenían huellas, pues todos tenían guantes y pasamontañas. Hago una pausa para contarles que esta historia no nos sucedió a nosotros. Es una historia anónima. Son historias reales que nos llegan del campo. Sigan con la historia. Ese día, mi prioridad era que cogieran datos sobre unas huellas de tenis que habían quedado justo en un barrizal, cuando salían. Hasta noté la marca de los tenis en la huella y no tuve duda que eran de los mismos tenis que sospechaba. Eran de un trabajador. Ellos nos dijeron que tocaba actuar muy rápido. Nos pidieron los datos del trabajador. En la base de datos teníamos todo, ya que al incorporar a la empresa se piden los datos básicos. Él llevaba dos años en la empresa. Ya sabía dónde trabajaba su esposa. Por eso pasé a revisar que ella siguiera trabajando ahí y vi que ella continuaba en ese mismo trabajo, lo que me generó más pensadera. Revisamos las cámaras de la empresa y la sorpresa fue que todas estaban dañadas. El primero que tuvo interrogatorio fue precisamente el trabajador que llevaba ocho años. Él argumentó que desconectó el sistema porque habían dos cámaras molestando y que las iba a reiniciar todas, pero que sí notó una falla en varias, así que tocaba comprar unas cosas que se demoraban en llegar y que no se sabe cómo pasó y precisó ese día, pero que todos los trabajadores se dieron cuenta que estaban dañadas. Le preguntaron por el curso de sistemas que estaba haciendo, que dónde lo hizo y la verdad se vio muy nervioso respondiendo. Los investigadores esa noche lo siguieron y ya tenían todo preparado para salir del pueblo. Ellos no lo podían detener porque no habían salido aún las pruebas, pero sí lo siguieron para saber hacia dónde iba. Salieron por fin las pruebas de las huellas de los tenis y procedieron a ir a la vivienda de la persona de los tenis. Revisaron su casa con permiso de entrar al ser el más sospechoso y sacaron todos los tenis del lugar. Encontraron justamente los que correspondían a la huella que habían quedado en el barro y los que yo recordaba. Los teníamos. Sentí tanto alivio de la captura, la plata no la pude recuperar ni nada del hurtado. La verdad siempre pasaron varios días de la investigación y ellos pudieron hacer muchas cosas. Resulta que también estaba implicado el trabajador de las cámaras, que lo capturaron después de tres meses porque casi se les vuela en el pueblo donde lo estaban siguiendo. Y así fue como pudimos hacer justicia, gracias a unos tenis. Yo ahora me encuentro en otro lugar muy lejos. Vendí todo, ya que mi hija sufrió demasiado, quedó muy afectada y nerviosa. Así que decidimos irnos de ese lugar y dejar todo atrás.